como equipo, lo acepto como hombre y como jugador el de Santos, por lo menos estoy yo adelantado ahí se os observa la de Umaña lo corta dos puntos adentro dos puntos afuera del labio si es McDonald's, es roja y McDonald's se tiene que ir de la liga que bárbaro McDonald's McDonald's esto, McDonald's los otros y son 22 días hablando del del cubazo de McDonald's y entonces el señor cuarto árbitro Jeffrey Solís lo digo públicamente, no nos llevamos para nada bien, entra a revisar con una prepotencia estamos nosotros preparándonos en el gimnasio haciendo ligas, activación y el señor llega y nos llaman ah no están listos, me voy, cuando estén listos me llaman, con una prepotencia y una risa burlona, ahí donde uno dice o sea y se lo dije al comisario al final del partido o sea, con quien me tengo que quejar cuando pasan esas cosas él estando a la par quien le da autoridad a ellos quien le jala el aire a ellos nadie y otra vez nosotros damos dentro nos dimos todo dentro de la cancha a los compañeros los veo la cara los veo los ojos y todos sentimos lo mismo otra vez ¿qué le dicen los árbitros cuando usted le reclama? no puedo reclamarle no me dejan ni tan siquiera llegar lo voy a votar lo voy a votar si sigue lo voy a votar primero hace seis meses McDonald's que la piscina que este y que el otro y que McDonald's solo se tira y que se tira y se tira me preparo le meto al gimnasio con todo para que no me voten entonces estoy fuerte me paro falta entonces ¿qué hago? o me tiro o me paro fuerte falta igual no me la pitan y la polémica McDonald's y ahora no, falta a Goodly se le guindan lo empujan lo chocan es fuerte, grande pero ahí también también tienen que pitarnos una Tronchetti cualquier cosa falta no puede ser no puede ser ¿qué hacemos? nosotros damos todo dentro de la cancha nos esforzamos sí, está bien por ahí nos equivocamos y no anotamos unas opciones de gol pero el fuera de juego es evidente y contra eso no se puede ¿el gol está claro? otra vez otro error árbitro el aficionado lo ve pero otra vez otra vez error arbitral y influyen en el juego directamente se hace el empate ocupamos los tres puntos y lo mejor de todo es como ellos se retiran del terreno de juego con la cabeza así en alto nosotros reclamándole y ellos se ríen se burlan no salen serios como deberían salir se burlan de nosotros yo no sé hasta cuándo no sé hasta cuándo ¿hay impotencia? por supuesto que hay impotencia por supuesto que hay impotencia ¿cómo hacemos nosotros? ¿qué más tenemos que hacer? se le derrumba los seis meses que trabajamos venimos de un golpe anímico contra Santos de que ganamos al último minuto pum 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 venimos motivados empezamos ganando no sé todo el partido ganando insistiendo en nosotros aquí y allá y se nos cae el juego los tres puntos seis meses y otra vez separaciones y otra vez esto y otra vez lo otro del equipo por una decisión arbitral mal tomada pero eso es lo que yo digo o sea son cosas penal yo voy a saltar Machado me empuja me empiezan entre los dos Scott lo empujan también dentro del área cuando va a pelear la pelota en el aire y no pasa nada pero a nosotros no los podemos ni volver a ver porque es falta la institución a mí no porque yo tres, cuatro, cinco años me retiro pero la institución permanece entonces yo creo que ya está bueno ya no se vale tanto yo creo no sé qué hicimos nosotros tanto para que nos afecten tanto la verdad es eso y es siempre con Satriza que nos afecte